Los municipios costeros de Marcovia, en el Golfo de Fonseca y La Ceiba, en la costa atlántica, son vulnerables a los tsunamis, por lo que autoridades de COPECO inician preparación para fortalecer el desempeño ante desastres naturales. El proyecto durará dos años. Una serie de talleres donde se elaborarán planes, mapas y procedimientos de evacuación en caso de tsunami. Las actividades estarán basadas en las necesidades de las comunidades aplicando herramientas y metodologías normalizadas a escala mundial. Las primeras sesiones estarán enfocadas en la modelización de tsunamis para la elaboración de mapas de inundación, placas tectónicas, ciencia de tsunami, cuadrículas de barimetría y topografía. Asimismo, se ofrecerán parámetros de fuentes sísmicas, metodología de pronósticos, modelaje de tsunamis, asesoramiento de amenazas y el uso del modelo. Lo que pretenden es la prevención a través de actividades y ejercicios de educación, así como la precisión de acciones a seguir para salvar vidas y que las instituciones locales estén preparadas ante este tipo de fenómenos. La capacitación es en base al software facilitado por USAID. COPECO realizará el plan piloto en Marcovia, Choluteca y Zambocric en la Ceiba Atlántida. En los municipios de Sedeño, Marcovia y Punta Ratón cada vez son más frecuentes las marejadas que causan daños millonarios a la producción en camaricultura y la escasa infraestructura de concreto y madera en las playas del Golfo de Ponseca. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Horecha y Noticias, Canal 10.